Bueno, nosotros convocamos a una reunión al señor alcalde porque queríamos tratar ciertos puntos que estábamos un poquito medio, digamos, inconformes, por lo que no habíamos tenido un acercamiento para ver de qué forma se podían solucionar ciertos problemas que existían dentro, por parte de nosotros, los trabajadores. Ya, entonces, ya ahora que llegamos a un consenso, a un entendimiento, hay formas de cómo poder tomar unas resoluciones para, de esa manera, trabajar conjuntamente, de una manera coordinada y llegar a un consenso y un entendimiento por el bien de la institución y tanto para nosotros los trabajadores. Yo creo que vamos a hacer un análisis entre todos los compañeros para ver si llegamos a ese compromiso porque, bueno, las palabras de él yo creo que sí se van a cumplir, pero nosotros también tenemos que ver de qué forma podemos llegar a un entendimiento porque tenemos puesto nosotros ante la inspectoría de trabajo, hay un proceso que tenemos, que es un pliego de petición y si él se compromete conjuntamente tendremos que trasladarnos hacia la inspectoría para llegar de mutuo acuerdo y levantar un acta de compromiso. En asunto de los pagos, bueno, él se comprometió que hasta el mes de febrero él le quiere estar al día, pero yo creo que, bueno, hay que Dios mediante lo proteja y que antes de esa fecha que se comprometió, que se cumpla lo más antes posible.